Hola mis amores de Yoven, mis amores Vine y están a comprar unas cosas y mira con que me encuentro Ya están poniendo la navidad Mira que belleza Voy a venir a ver por aquí Estos son de patio Mira por aquí Ay que preciosura Aquí están los bombillitos Miren cuantas luces Oh my god Ay mi gente Miren Que preciosura, eso es para patio Yo no tengo patio grande para eso Pero para el que tenga patio Miren el árbol que lindo Y no está tan caro 139 dólares Y es de 7 pies Lo que si yo quiero Mi gente Oh my goodness Ay no Yo no sé mi gente Miren eso si yo lo quiero Estos si Yo estoy enamorada De estos venados Y miren Y hay que comprarlos desde ahora Porque no están tan caros Trae 3 Y está en 189 dólares Miren eso si lo quiero Yo para ponerlo En mi galería Yo no tengo patio Pero En mi galería Se ve lindo Combinado con el Santa Claus Que yo tengo Ay mi gente Ay que emoción Miren para acá Eso es como para ponerlo Combinado junto Pero Si yo lo compro No compraría ese árbol Sino que Compraría nada más este Para combinarlo con el Santa Que tengo en mi casa Ay Aquí en Santa Claus Y aquí en San Claude Ay me equivoqué No está tan caro Mira Que lindo está ese Miren bien Ay Dios mío Miren ese nacimiento También de patio Y afuera Un 79 dólares Y de este lado Miren Tienen árbol De 7.5 pies Miren que lindo Un árbol nevado Eso me encantan Eso están A 219 Eso venado También tan lindo Para combinar Con mi Santa Claus Pero no sé Porque el dorado Me enamoró Enamorada No sé mi gente Ay No sé Yo no sé Si hoy me lo llevaría Pero Ay mi gente Miren por aquí Están los dulcitos Navideños Que ya lo están poniendo Miren para acá Los chocolates Ay Todas esas cositas De navidad Que nosotros compramos La galletita Todas esas cositas Ya le están poniendo Aquí Miren No está tan cara La galletita Miren para acá Miren las cintas Miren Cintas de tela Que preciosa Para hacer los lazos Tienen todas Variedades Aquí tienen Los arreglos Para los espejos La puerta Para lo que usted Lo quiera usar Miren la guinarda La guinarda Para la chimenea Ay pero esa guinarda Tan preciosa Como tan Miren mi gente Y es grande De nueve pies Y cuesta Cuenta cuarenta y nueve Con noventa y seis Que linda Aquí están estos Pequeños árboles Es de 4.5 Lo tienen en 79 dólares Para las que no le gustan Tener árbol tan grande O quieran combinarlo Con otro tipo de árbol Miren que lindas Las coronas Ay las coronas A mi me gusta La blanca está preciosa Pero mi estilo Es tradicional A mi me vendría gustando La roja Con Con el pinito Y por aquí están Todos los bombillitos Ay Mi gente De todas las clases Para poner Afuera Mira que lindo Miren que lindo Ay mi gente Estos son los Conjincitos Que tienen por ahora Vamos a ver Si traen más